¿Qué es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana? Desde la Secretaría de Integración Económica Centroamericana desarrollamos el programa de aceleración de exportaciones conocido como Eco Bootcamp en su segunda edición, financiado por la Unión Europea y ejecutado por nosotros la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA. Durante los años 2015 y 2017 se realizó la primera edición de este programa, logrando atender a 100 empresas, de las que 60 realizaron adaptaciones técnicas comerciales y diferenciales a sus productos y servicios. Más de 50 lograron adecuar su modelo de negocios, más de 30 iniciaron o retomaron un proceso de certificación para ingresar al mercado de la Unión Europea y finalmente 15 alcanzaron la meta de exportar a Europa. La segunda edición se ejecutó desde septiembre del 2020 a junio de este año. La edición 2.0 del Eco Bootcamp contó con una metodología dinámica, novedosa y efectiva de formación y promoción comercial. Su objetivo fue fortalecer las capacidades de exportación de empresas centroamericanas para el aprovechamiento de oportunidades comerciales en el mercado de la Unión Europea. El programa se implementó en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Durante esa ejecución se atendió a más de 300 empresas de los cinco sectores productivos con importante potencial para exportar al mercado europeo. El Eco Bootcamp se compone de tres fases, iniciación, aceleración y consolidación y busca potenciar las capacidades comerciales de las MIPIME de la región y con ello mejorar el aprovechamiento de instrumentos como el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Este programa ha permitido ofrecer mejores oportunidades a las empresas que necesitan apoyo para fortalecer sus procesos individuales de modo que se les permita incorporarse a nuevos mercados y con ello ampliar sus fuentes de ingresos, teniendo impacto no solamente a nivel de las empresas, sino también de país, pero más importante para la región. Cabe destacar que las siete empresas mejor calificadas dentro del programa tuvieron la oportunidad de participar en una gira de promoción comercial por algunos países de la Unión Europea. Argentina. En esta gira se desarrollaron tres encuentros empresariales en España, Alemania y Francia. Algo importante y novedoso en esta edición fue que tuvieron la oportunidad de participar en la Feria Alimentaria del 2022 en Barcelona. A lo largo de la segunda edición de este programa, se tuvo un monto de intenciones de negocios de más de 7 millones de dólares de los Estados Unidos, gracias al desarrollo de dos ruedas virtuales de negocios y a la gira de promoción comercial en la Unión Europea. Es importante destacar cómo el Consejo de Ministros de Integración Económica, Comieco, recibió de forma muy positiva el desarrollo de este programa y alentó en su reunión de junio de este año a continuar y redoblar estos esfuerzos que a la fecha han presentado resultados importantes y medibles para la región. Desde la CIECA queremos seguir sumando esfuerzos para fortalecer las capacidades de las empresas centroamericanas para que puedan ampliar sus redes de negocio y mejorar sus capacidades de exportación. Muy pronto estaremos lanzando una nueva versión de este programa y es por ello que para la nueva etapa del ECO Bootcamp 3.0 queremos aprovechar los beneficios y lecciones aprendidas para impulsar el comercio del mercado intrarregional para que cada vez más los empresarios de la región centroamericana puedan comercializar sus productos acá mismo en Centroamérica. Es importante destacar que un tercio de las exportaciones totales de Centroamérica tienen como destino la misma región centroamericana. Por ello con el ECO Bootcamp buscamos en una nueva edición consolidar el mercado intrarregional y promover una red comercial a nivel centroamericano de América Latina y el Caribe. Invitamos a todas las empresas ganadoras de esta segunda edición del ECO Bootcamp a participar de la red de mentores para acompañar a las empresas que iniciarán el nuevo programa ECO Bootcamp. También hacemos un llamado a todos los empresarios y emprendedores de Centroamérica a sumarse a la red centroamericana de comercio REDCA, la red empresarial más grande de la región con más de 28 mil empresarios para poder participar en nuestras ruedas virtuales de negocios y tener información del programa ECO Bootcamp 3.0. Muchísimas gracias.